Será la segunda defensa mundial de su título WBO super mediano para el campeón Billy Joe Saunders quien llegará a esta reyerta mundial contra su compatriota Martin Murray con un impecable invicto de 29 combates. Desde comienzos de este rarísimo año 2020 se perfilaba que Billy Joe Saunders estaría unificando su mundial con el campeón WBA el mexicano Saúl Canelo Álvarez, pero luego la pandemia del coronavirus se encargó de echar esta pelea al piso de noquearla. Ambos peleadores Saunders y Murray llegaron a este mundial después de un año entero de inactividad y el factor óxido del ring podría afectar en algo sus presentaciones este viernes. Martin Murray es un veterano peleador de 38 años de edad que ya disputó sin éxito 3 veces por un título mundial ante peleadores de alto calibre como Genari Golovkin, el armenio alemán Arthur Abraham y también el argentino Sergio Martínez. Guerra Civil Británica Este viernes en Londres cuando Billy Joe Saunders mida su calidad ante el experimentado Martin Murray. Claro, realísticamente en papel, Martin Murray no es una amenaza seria para el campeón ya que ha demostrado no tener el punch y la pegada necesaria en duelos de alto calibre. Billy Joe Saunders es un peleador más fresco, joven y está en su momento de enorme madurez boxística así que creo que una vez se sacude el óxido impondrá su calidad y potencia para ganar cómodamente en Inglaterra. Síguenos en Notified Gracias por ver el video.